hola a todos bienvenidos a Galaxia Funko bueno chicos hoy os traemos la segunda parte de nuestra compra en Vinten y en Gualapó. Vamos a empezar con algunos funcos que fuimos sacando en su día y que para empezar este pedazo de trozo de cacho de pack de Goten y Trun de Dragon Ball haciendo la fusión, es de mi colección de Dragon Ball, María dice que bueno que son normalitos pero a mí me gusta tengo a Gotrun que es la versión fusionada de los dos y también tengo el fantasmita que no sé si lo dejará por aquí María este lo dejamos por aquí y vamos a continuar y lo dejamos con cuidadito que no se muevan y vamos ahora ¿qué preferimos? ¿Digney o mitos? venga vamos por Digney. Aquí tenemos a esta maravillosa Isma Chase. Como dice nuestro amigo Rodrigo este es un lazy glow es decir brilla poquito teníamos ganas de tenerla en nuestra colección porque tenemos a la Isma Gatito de convención y ya lo tenemos aquí no sé si a lo mejor dentro de poco caerá Pacha y Cron de momento lo dejamos aquí y ya veremos si alguien lo tiene en venta muy baratito que me dé el comentario por aquí debajo y ahora este maravilloso chupacabra de mitos sabéis que estamos haciendo la colección de mitos nos faltaba en su día lo pudimos coger pero lo dejamos es más mono en persona no da tanto miedo porque chupacabra el origen es un bicho muy feo que hace cosas muy malas entonces pues la verdad que Funko lo ponen bonito a ver tampoco un Funko que sea bonito bonito como los de Disney pero bueno no es feo de esto es gracioso lo dejamos por aquí y ya terminaríamos ah no no hemos terminado tenemos otro paquetito más ah vale pues venga vamos a verlo y aquí tenemos nuestro maravilloso paquetito del compañero Bestdrag del grupo que tenemos me lo mandó tenía unos Funko a la venta esto llevaba tiempo buscándolo están difíciles de conseguir están baultes y vamos a abrirlo porque viene precintado muy bien y a ver que nos encontramos maría dale rápido ah 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 vale ya lo tenemos vamos nuestro cute maravilloso en su sitio y viene perfectamente envuelto a ver qué hago yo con todo esto wow aaaah fiesta fiesta jajaja 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 para los gorditos vale viene muy 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 bien envuelto ojo qué pasó voy a quitarlo por aquí en medio vamos a echarlo por ahí y voy sacándolo Funko poquito a poco bueno venga Ya recogerá María ¿Con cuál? ¿Con el de la izquierda o el de la derecha? Venga, pues vamos con Este Cíclope De X-Men clásico Es que lleva mucho tiempo detrás de él Lo había visto varias veces en persona Siempre me había quedado con las ganas Estaba súper caro, súper difícil de conseguir Yo tengo una versión parecida del clásico Pero es la que no lleva las gafas La que solo se le ve los ojos colorados O rojo Y trae su protector Que esto es un puntazo Que te lo envíen así Mola, tenía ganas de tenerlo Lo dejamos por aquí Y ahora vamos con un clásico También de Marvel Pero todos los conoceréis por sus famosas películas Y es Blade en medio vampiro Para nuestra colección de películas También viene su protector durito Que es un protector bastante durito No es el típico finito Viene muy bien La caja viene en perfectas condiciones Muy bien protegido Se nota que nuestro compañero es coleccionista Y se lo quiero agradecer Porque están los dos Perfecto Así que vamos a dejarlo por aquí Y como siempre digo Se ve mucho mejor Fuera de caja Así que Vámonos Y listo Ya lo tenemos Fuera de caja Como veis Aquí se ve mucho mejor De este modo Tenemos ahí Lo de Dragon Ball Haciendo sus poses De fusión Vienen muy bien La verdad que parece Más que Goten Parece Goku De pequeño Se parecen un huevo Esto me mola mucho Y el tron también Con todos los colorines Las botas Pintas En amarillo Por detrás La pose El naranjita Tanto las muñequeras Como el cinturón Lo vamos a poner Porque la peana se mueve Y lo vamos a dejar por aquí Y ahora vamos a ver Esta maravillosa Isma Mira que divina ella Con sus uñas pintadas en rojo Ya lo veréis bien En el giroscopio El caldado este Que tiene del pelo por detrás Los colmillos Que buena dentadura tiene Y los pendientes Unos pedazos pendientes Y el traje largo Que le llega hasta el suelo Estos funkos Quedan muy bien Fuera de caja Porque Ya veis que no se mueve Y se queda perfecto No como estos Que necesitan peanas Y no se caen Y aquí tenemos Nuestro amigo El chupacabra Es que tiene Muchísimos detalles Mirad como aquí Tiene unos cuernitos La cresta Las orejas Que parece que se ha pegado Con otro amiguito Y la ha comido O la ha pegado Un buen bocado En la oreja La cola Las pezuñas Los colores que tiene Por aquí Que tiene una escama Que parece metálica Gana muchísimo Fuera de la caja Gana muchísimo Pero es mi colección de mitos Bueno y la de María Vamos a dejarlo ahí Y ahora tenemos Estos dos clásicos Con la pose De fuerte fuerte Fuertote Cíclope Es muy sencillito Es de los primeros Que sacaron No se le puede pedir más A este tipo de Funko Porque son los clásicos Son los primeros Que sacaron No tienen muchos detalles Pero yo le tengo Mucho cariño Y lo quería conseguir Lo ves Es un amarillo Muy sencillo Pintado azul Sus gafas Y poco más La X De aquí De los X-Men A ver Tiene dos o tres detallitos Que son característicos Pues si no No sería un Funko Que se le pareciera Y Blade Blade tiene Algún tipo más de detalle Porque trae la espada Bueno la katana Bueno una espada Es una katana El traje Los colmillos Las gafas de sol Características Y los tatuajes De la cabeza A ver si sacan Una versión nueva Porque ya que han Remasterizado El de X-Men Por lo menos De las películas Que hagan este también Un poquito Y si sacan ya De Santiago Segura Haciendo de vampiro María deja por aquí A Santiago Segura Haciendo el camión Y ahora sí que sí Nos vamos Al giroscopio El de X-Men El de X-Men El de X-Men El de X-Men la segunda parte de nuestra relaja tranquila que ya lo veréis por aquí no sé si lo dejarán por amaría es un como dice nuestro amigo rodrigo es un crazy no es un como dice y si lo voy a terminar como buenamente pueda pero ahora mismo es que no de un cara calla gorda y así es como practicamos en galaxias funko chasquido nada 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 está equivocado no es así es tan difíciles de conseguir